Y aquí en la Ciudad de México también hay migrantes, ellos permanecen en campamento de la Plaza Jordano Bruno, esto está ubicado en la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Tienen comida que con vecinos o autoridades regalaron o que guisaron personalmente. Estas personas proceden principalmente de Haití, no quisieron pasar desapercibida la noche de fin de año y convivieron en este lugar. En la plaza hay aproximadamente un centenar de casas de campaña donde habitan mujeres, hombres, niños de diferentes nacionalidades y esto en espera de resolver su situación con autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.